Y se dice que hace mucho tiempo uno de los pobladores que vivía aquí tenía un perrito que se llamaba Rocky. Y bueno, ahorita nos acabamos de dar cuenta de que, como les digo, que acaba de llover, el río está prácticamente desbordándose. Ese desbordó ahí está el río. Y lo que va saliendo también de la hidroléctica. Y específicamente este sí huele demasiado a humedad. De hecho ya me está dando mucho calor. ¡Corran! Muy bien, ¿cómo están? Espero que estén excelentes. Bienvenidos a los tres lugares misteriosos aquí en la Barranca de Huentitán. Bueno amigos, vamos a hacer un pequeño recorrido a estos lugares, tres lugares misteriosos de la Barranca. Que a lo mejor sí conoces, a lo mejor no. Pero si es de tus primeras veces que vienes, más o menos te digo cuánto va a ser. Nosotros vamos a medir el tiempo. Obviamente como estoy grabando a lo mejor nos tardamos un poquito más. Pero más o menos te digo el tiempo y el recorrido que hacemos para que los visites. Primero vamos a ir a la Casa Colorada. Justamente después de este mirador, si ustedes se vienen por aquí, van a encontrar precisamente con un camino dividido. Y en ese camino dividido, como ya les he contado en el video específico de la Casa Colorada, que lo pueden ver. Y que por cierto, también si ya lo saqué, pueden ver otro video de la Casa Colorada, de la Casa Come Niños. También conocida, donde les cuento un poquito más de historia y obviamente más de leyendas de este lugar. Entonces vamos a encontrar esta desviación para poder llegar a las vías y así poder llegar a la Casa Colorada. Y bueno, aquí dice que sigamos el camino, pero no le vamos a hacer caso. Nos vamos a ir por esta otra desviación. Y que nos va a sacar directamente las vías. Y bueno amigos, ya saben que estas aventuras me acompañan. El equipo Barranca, uuuhuuu. Todo el cuartel de Zapopan y Guadalajara ya había empezado a besar desde las 3. Eso será, creo que el cuartel de Tomalá. Y justamente salimos hacia las benditas vías. Y bueno, ya que ustedes llegan, después de salir de ahí de las vías, llegan hasta este poste colorado. Ustedes pueden hacer esta vía de ir hasta el mirador y salir por el pequeño, este atajo. Y si no, se pueden ir por ejemplo desde la Huerta 18, agarrar las vías, irse directo hasta el poste. Y si no, pues desde el principio, ¿no? Pura vía. Pero ya es cuestión de cada quien. Amigos, ahorita hasta este momento hay que estar muy al pendientes. Por ejemplo, si vienen en esta época donde hay mucha maleza y está muy verde. A su mano izquierda, o sea, acá donde se escucha el río. Hay que estar muy pendientes de encontrarla porque me ha tocado venir donde la verdad es que... La primera vez que vine la pasamos de largo. Porque no la encontramos. Porque si era mucha maleza, entonces hay que estar atentos. Y miren, de este lado se ven estas famosas cuevas. Y por aquí que está muy cerrado, está la casa. Por acá está la cueva. 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 ¿Se puede pasar a grabar? Gracias. Actualmente si tú vienes en el día, hay personas o guardabosques cuidando esta área. Debido a, tristemente, que fue hallado el cuerpo de una mujer en septiembre del 2021. Que decidió vivir en esta casa. Tristemente fue despojada de su vida en este lugar. Por lo que normalmente ya se encuentra cierta seguridad en esta área. Recuerden que este fue un cuartel militar. Y si quieres saber un poquito más sobre este lugar. Y sobre más historias y leyendas de este lugar. Te dejo aquí el video en la i o en la caja de descripción. Amigos, ahorita ya vamos saliendo de la Casa Colorada. Les voy a dejar, como les dije, un link del video donde las muestro un poquito más a profundidad. También los llevo a conocer esas cuevitas que están ahí. Por el momento nosotros vamos a ir muy probablemente a nuestro siguiente punto. Que va a ser la hidroeléctrica. Y posteriormente al llamado Pueblo Fantasma. Bueno, siguiendo con los tres puntos misteriosos. Después de que salimos de aquí de la Casa Colorada, seguimos bajando por las vías. Aquí están las partes de las vías. Pero bien amigos, hay que ser valientes. Por favor. Ahí voy. Oh, sí, seguridad. Siguiente. Vamos, eso, eso. Oh, sí, lo logramos y se cae el saco. Bien, ya nomás nos falta una última bajadita para poder llegar a la famosa hidroeléctrica. Que es el segundo punto misterioso dentro de lo que es la Barranca de Huentitán. Hay que bajarse con cuidado. Y andamos llegando. De este lado, a su mano derecha, está lo que es la antigua hidroeléctrica de la CFE. Y de este lado está el famoso Pueblo Fantasma. O también conocido en su momento por el Pueblo de los Perros Abandonados. Y bueno, ahorita nos acabamos de dar cuenta de que, como les digo, que acaba de llover, el río está prácticamente desbordándose. Aquí ya empiezan algunos rastros de lo que es el pueblo abandonado de juntas. Y de este lado está la hidroeléctrica. Pero a ver si podemos pasar porque, miren, aquí se ve todo el río que se está desbordando por toda la lluvia. Pues vamos a intentar. Sí, sí, es puro barro. Y si corremos. Corre, repara. A ver, veamos. Puede ser, pero con mucho cuidado. De todos modos, si te caes va a quedar documentado. Pero tengo miedo. Lo puse bien. Pues aquí haciendo medio lo imposible para poder. Aquí Freya puso una. Vamos a poner otra ahí mismo. Para ver si con eso ya podemos pasar. Pero bueno, así se pudo. Esa roca nos ayudó. Ya sé, miren, ahí está el río desbordándose. En nuestro otro video que tenemos por ahí en el canal. Estábamos allá en esas piedritas. Y de hecho en ese tiempo yo creo que eran finales. La verdad no me acuerdo del tiempo de lluvias. Y miren, pueden observar pues el caudal. Que se desbordó ahí hasta el río. Y lo que va saliendo también de la hidroeléctrica. Que se va inundando y pues también va saliendo de ahí mismo, ¿no? Se va directo hasta el río. En nuestro otro video estamos grabando en la parte de allá. Y todo muy bien, pero pues ahorita evidentemente pues no se puede. Ya ven, ya hay puente. Y bueno, después de nuestro triste éxito en la hidroeléctrica. Vámonos aquí. Aquí está un pequeño comedor. ¿Comedor? ¿Quién piensa que no vamos a estar alimentando el día de otro? Hombres trabajando. Sí, pues aquí no se siente chill tampoco. Y de repente se cierra la puerta. Y bueno, ya después de observar un poquito de lo de la hidroeléctrica. Ya llegan de a su mano izquierda, pues al pueblito, ¿no? Aquí la tenemos la pequeña capilla. Que por evidentes razones está cerrada. Este, vamos a checar. Pues sí, es propiedad, digamos, la privada de aquí de la gente que cuida o de lo que fue el pueblo. Pues evidentemente pues no, no se puede entrar. Obviamente hay gente que sí ha entrado, pero bueno, pues nosotros lo hacemos muy libre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lugares cerrados, no pude inmiscuir esas habilidades de abrir puertas Y bueno, como punto 3, como punto misterioso, obviamente Es el pueblo de Juntas, conocido también como el pueblo fantasma Pero también es conocido por el pueblo de los perros Y se dice que hace mucho tiempo uno de los pobladores que vivía aquí Tenía un perrito que se llamaba Rocky Y cuando abandonaron este pueblito, este lugar, lo dejaron aquí Entonces, tristemente, se hizo como mala costumbre en que la gente dejara sus perritos en este lugar Y también algunos perritos empezaron a llegar por su cuenta aquí Y se hizo como una pequeña manada Entonces había obviamente muchos perritos Y pues que cada vez empezó a haber más Por eso también fue conocido como el pueblo, los perritos Este, nosotros ya hemos entrado a varias casas de aquí Vamos a entrar a unas nuevas para que las conozcan un poquito Y obviamente como el río está desbordado, pues sí, sí, sí hay mucha agua Miren, aquí está una de las casas Está abierta Miren, aquí están Pues todas las cosas, como ya les había mencionado en el otro video, pues las casas suelen ser bastante iguales Aquí vivía antes, pues gente que vivía aquí en la barranca Y que posteriormente cuando se hizo la regla eléctrica Pues también eran trabajadores de esa misma planta Y bueno, ahorita que les digo que está inundado prácticamente aquí Pues prácticamente medio camino antes de empezar el pueblo Pues ya Se empieza a ver toda la inundación que surge de las lluvias Pues bueno, vamos a intentarlo Otro pequeño puente de piedras Este está muy inestable ¡Lo logramos! Y bueno, una de nuestras historias como paranormales de este lugar Es que en uno de nuestros videos, el Saku Había encontrado como que, como que los ruidos de una niña En el interior del patio, en una de las casas de por allá Ahora pues vinimos a otra diferente Que de hecho la hechura de este es un poco distinta a la de las demás La puerta es de madera ¿Las otras también eran de madera? Sí Miren, con esos tapas los baños Pipera Pues se los dejo yo aquí los de piedras Está como más amplia, ¿no? Eso, eso no estaba Y bueno, también en el otro video que tenemos que es exclusivo Nada más del pueblo bandasma Les hablo un poquito también de la historia de por qué se quedó así vacío Mi papá nos hace el favor de decirnos un poquito sobre eso Y pues también porque quedó así abandonado en su momento Y esta es la siguiente pero ya las otras como que ya menos se pueden Porque miren, ahí ya Esta sí todavía se puede aquí por el caminito Pero esa ya de plano Sí está muy llena de maleza Pues esta también está parecida a la otra De hecho es igual Pero en la otra El baño se está moviendo por un poquito La otra sí está muy oscura, ¿no? Esta sí le llega luz Iluminada Y eso es brujería Pues tristemente usan todos estos lugares Abandonados para eso Y bueno amigos, esto ha sido por el video de hoy Espero que les hayan gustado mucho Estos tres misteriosos lugares de la barranca Si no han venido Aproximadamente nosotros nos tardamos Como en hacer este pequeño recorrido Hasta ahorita donde estamos en el pueblo fantasma Pues un aproximado como de unas dos horas Más o menos Nosotros nos tardamos un poquito más Obviamente porque estoy haciendo las tomas Pero más o menos como dos horas Entonces espero que te haya gustado No olvides suscribirte a este hermosísimo canal De este lado te voy a dejar algunos videos Que seguramente te gustarán De la barranca de leyendas e historias Obviamente no olvides Seguirme en todos mis redes Decirles Instagram, Facebook, Twitter y TikTok Y tú y yo nos vemos en el próximo video Adiós mundo